Programa de Comunidades Sustentables, Sembrando Vida, que ha sido un programa que para nosotros nos ha, por supuesto, levantado mucho la esperanza de que pueda ser un programa que ayude mucho en el campo. A muchos hombres y mujeres que están en el campo, que sin duda van a recibir con beneplácito el contenido, el desarrollo y el apoyo de este programa. Quiero saludar también al subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier May Rodríguez. Y saludar también, por supuesto, a todos los que nos acompañan, muy especialmente también al delegado federal Pablo Amirco Sandoval Ballesteros, a todas las diputadas y los diputados, al presidente del Congreso, el diputado Alberto Catalán Bastida, y por supuesto a los funcionarios federales que también nos acompañan. A los funcionarios estatales. Secretaria, todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural, ten la seguridad que colaborará al 100% para poder hacer exitoso este programa. Secretaria, todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural. Hace algunos días, cuando vino el presidente de la República, que estuvo en la revisión de un hospital en la Unión, se trató este tema y qué bueno que estés con nosotros. Te comentaba hace unos momentos que para el gobernador es muy importante siempre poner mi voluntad para el entendimiento, para la suma de esfuerzos. Por eso, por tu conducto, te solicito de la manera más atenta, le hagas llegar un saludo cordial, respetuoso al señor presidente de la República de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y que este programa, sin duda, nos va a ayudar mucho para tratar de que muchas familias que están en el campo, de las regiones a donde se va a iniciar su operación, puedan tener un respaldo que les permita ayudarse. Y ayudarse también para sembrar, pero también para vivir. Guerrero, como te lo decía hace unos momentos, que tuvimos oportunidad de platicar previamente en la oficina de un servidor aquí en Casa Guerrero, es un estado que tiene muchos problemas, tiene muchas necesidades. Pero es un estado que también tiene esperanzas buenas de encontrar caminos y de encontrar ruta para mejorar. Los días, a veces aquí, avanzan muy rápido y siempre hay que hacer cosas en Guerrero, en los temas de seguridad, en los temas de carácter social, dentro de los temas de carácter social, por supuesto, están los de educación, que se mueven mucho en el Estado. Pero todo lo que es, al final de cuentas, la coordinación con el gobierno federal, con el gobierno del Estado y con los municipios, aquí se ha puesto la voluntad de todos, incluidos los representantes federales, para ir avanzando y enfrentar los problemas que tenemos todos los días. Esto es muy importante que lo diga el gobernador. Se lo decía hace un momento a la secretaria, que aquí hay voluntad para sumarnos e intentar resolver los problemas que tenemos día a día, que a veces pueden ser uno, dos, pero a veces pueden ser cinco o hasta diez problemas que se presentan conjuntamente en el Estado. Entonces, vale la pena cerrar filas entre todos, con todas. Tu visita es muy importante, en un momento muy importante. Hace algunos días, vale la pena decirlo, tuvimos un encuentro con un grupo de comisarios de algunas partes de la sierra, las Margaritas, municipio de Tlacotepec. Y entonces, ellos planteaban, precisamente, que cuál es la alternativa que el gobierno está ofreciendo. Yo creo que esta es una muy buena alternativa, que hoy se formalizará con tu visita. Reitero, el gobernador, a nombre de los guerrerenses, te da la más cordial bienvenida. Agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de los diputados y diputadas que nos acompañan. Creo que son buenos tiempos, muy buenos tiempos, para sumarnos en la ruta del trabajo y, por supuesto, en la ruta de colaborar con el gobierno federal en programas que pueden tener, por supuesto, grandes alcances. Por su nobleza, por su buen propósito, seguramente, este programa de Sembrando Vida va a ayudarle mucho al Estado de Guerrero. Bienvenida, bienvenidos todos. Muchas gracias.